Viva Presente Un cabo de la policía que se desempeñaba además como mensajero de una banca de loterías del consorcio Loteca Fue muerto a tiros por desconocidos en el sector Nibaje y se presume fue para atracarlo Se trata de Ariel Peralta López de unos 31 años quien se enfrentó a sus atacantes Y se desconoce si fue despojado de alguna cantidad de dinero ¿No sabe si le quitaron su arma de reglamento Jenny? Se desconoce si fue despojado de dinero o de su arma hasta este momento Es de que enuncio un ataque gris, eso es M20 No más sabemos no, esto está jodido en Valle El que menos lo cree, se jodió en Valle Así es, se entregó ante las autoridades policiales en el día de hoy un hombre acusado de quitarle la vida a otro En medio de una discusión en las afueras de una discoteca del municipio de Navarrete Se trata de Jesús Raúbel Cordero Reyes quien está acusado de quitarle la vida de un disparo a Brian Morel Francisco De 25 años quien intentó mediar en una discusión Como último tema tenemos que la policía apresó a dos de cuatro individuos acusados de amordazar Y de luego quitarle la vida a la anciana Aura Martínez Ascona de 68 años con fines de robo Y cuyo cuerpo fue encontrado en el interior de su residencia del sector Barrio Lindo La Herradura Los detenidos son Luis Ángel Cerda de 24 años y Wander Miguel de los Santos de 28 Escuchemos Estos individuos penetraron a esa residencia donde estaba esa señora Donde sustrayeron del interior de la misma varios objetos los cuales fueron recuperados por la institución Y el vehículo en los cuales transportaban estos objetos En tanto la policía hace llamado de entrega a Wadley Ismael Sánchez de 23 Y Marco Antonio Torres alias El Moreno de 29 años Rafelina es toda la información que tenemos desde Santiago, retorno contigo Gracias Jenny, ahora nos vamos hasta Tomayor Allí nuestro compañero Argelis Reyes nos cuenta de los detalles de un caso que tiene cinco meses Sin resolverse luego del asesinato de una joven Adelante Argelis, buenas noches Así es Rafelina, muchas gracias, buenas noches Como acaba de señalar, la joven Raquel Mieses fue asesinada hace cinco meses Y según los familiares que acudieron a la policía y a la fiscalía en el día de hoy Pidiendo que se haga justicia ya que los supuestos asesinos se pasean por las calles Y dicen ellos que todavía no se ha hecho justicia Y que ninguna autoridad competente le da ningún tipo de respuesta Escuchemos Argelis, ¿son conocidos estas personas que ellos acusan de asesinar a la joven? ¿Eran allegados a ella? Supuestamente hay un familiar y otra persona Pero la policía no ha identificado Pero los familiares presumen de algunas personas Los cuales dicen que estos andan por las calles Y que hasta el momento no se hace justicia Vamos a escuchar a la madre y a una hermana de la víctima Escuchemos No se sabe por qué la mataron Porque ella no le cogieron nada ni le robaron nada Si no era por hacer el daño a la muchacha Yo les pido que hagan justicia Si en verdad hay justicia y hay corazón Que por favor hagan justicia Rafaelina, los familiares de esta joven La cual dejó tres niños en orfandad Tienen la esperanza de que la justicia aclare que esté hecho Pero reiteramos, hace cinco meses Y ellos van a la fiscalía, a la policía Y no reciben ningún tipo de respuesta Rafaelina Bueno, ahí está el llamado a las autoridades Gracias Jarjeli, señores Y en Bonao, provincia Monseñor Noel Siguen los casos de contaminación Pero esta vez no por las mineras Incluso hay muertos De Vidania Rodríguez nos cuenta Buenas noches, De Vidania Buenas noches, Rafaelina Efectivamente decenas de personas De la comunidad Los Arroces De este municipio de Bonao Indicaron que están siendo contaminados Por una empresa Y además varias personas han muerto Mientras que otras sufren de enfermedades como el asma Escuchemos Mi mamá está en cama de los pulmones Yo estoy ciega, que casi mente no veo Tenemos mucha gente enferma Tenemos un niño apretado del pecho Y estamos pasando por una situación muy crítica Y nosotros queremos que eso se resuelva Pero ya Estas personas indicaron que estarán manifestándose En protesta Ya que no están siendo escuchados Por las autoridades competentes En otro orden, Rafaelina Decirte que un hombre padre De cuatro hijos Fue beneficiado Por la fundación John Peame Luego de que su historia Se dirá a conocer En esta emisión de noticias El hombre visiblemente emocionado Porque hoy recibió el carro Pero además Ha tenido otros grandes beneficios Luego de este reportaje Esto fue lo que dijo Santos Tejada Alias El Quemado Mañana estará recibiendo Muebles en su hogar Y su casa será pagada Por un año Mientras que este se va a dedicar A buscar el sustento De sus cuatro hijos A través de este medio de transporte Ya para finalizar Una buena para él David Daniel Definitivamente ha recibido Muchísimas ayudas ¿Tú tienes un último tema también? Así es El señor El Quemado Como es popularmente conocido Dio muchas gracias Al señor Juan Ramón Gómez Díaz Porque permite Que trabajos como este Se presenten a través De las emisiones De noticias telemicro Para finalizar 12 años Hace que Varios sectores De la iglesia Evangélica Declararon abonados Ciudad de Dios Este aniversario Fue celebrado Por todo lo alto Con la presencia De las autoridades De esta ciudad Y otras personas De la sociedad De Bonao Ya finalizo Con esta información Frafa y Lina Bueno Vas a tener que invitarme A la ciudad de Dios De Vidania Para yo también disfrutar De este paraíso Yo feliz y encantada De recibirte Claro que sí Para allá vamos todos Gracias David Y Vidania Gracias Argelis Gracias Jenny Acevedo Estas fueron Las informaciones Del interior Del país Hasta yo Buenas noches Viva Presentó Unas acciones En las redes sociales Gustavo Montalvo Dice Esta noche Danilo Medina Ha dado una nueva Muestra De la coherencia Y responsabilidad Que siempre Lo han caracterizado Como persona Y como presidente Danilo Medina Ha reforzado Una vez más Su compromiso Con la institucionalidad Y los valores Democráticos Bueno esas son partes Solo de las reacciones Hay muchísimas A través de Twitter Y demás redes sociales Es momento de hablar De deportes Señores Ramón Laureano Lo ha dado todo En este 2019 Así es Con todo y con todo No es así Choco Buenas noches Buenas noches Princesas Laureano fue escogido Por primera vez En su carrera Es joven Apenas su segundo año Como jugador De la semana Se ha destacado Muy bien este año Con los atléticos De Oakland Y es una carrera Alguien mencionó Sangre nueva El señor Así mismo Alguien no El señor presidente De la república Que no sabemos De quién es que le habla Pero bueno Habló de sangre nueva Ramón Laureano Es sangre nueva Pero en materia deportiva Mejor me quedo hablando De deportes Y vamos a ver Parte de la acción Hoy en el béisbol De grandes ligas Porque Nelson Cruz Pegaba de cuadrangular Hoy en un partido Que está en progreso El equipo de Minnesota Está ganando Ocho carreras Por seis Al equipo de los Yankees De Nueva York En el mismo compromiso Atención Lewis Porque Jorge Polanco Está conectando profundo Por el left Y no alcanzó Nítido Lewis Cuadrangular Para Polanco Y observen esto Porque es una jugada Que ocurre poco Pero que le gusta mucho Es el triple play La triple matanza Iniciando por tercera Segunda Y a primera Completaba Lástima de que fue A un jugador Dominicano En el caso de Edwin Encarnación Nuestro en llave Pero así es el béisbol No siempre resulta Y está nuevamente En repetición Triple matanza En el encuentro Que está en progreso Rafael Devers No se le puede lanzar Esta noche Boston ganó Nueve carreras a cuatro A Tampa Bay Doble remorcador De un par de rayitas Y tiene 77 En la temporada Así de caliente Está el bate Del dominicano Pues Rafael Devers Con el conjunto De los Medias rojas De Boston Un elevado De sacrificio Para José Ramírez Que batió De 4-2 Los indios De Cleveland Están en racha Y esta noche Lograron la victoria Siete carreras A cuatro Ante el equipo De los azulejos De Toronto Ramírez Ha empezado A mejorar A la ofensiva Y el equipo De Cleveland Se acerca Peligrosamente Con relación A la escuadra De Minnesota La copa Los tres ojos Arrancó esta noche Y ya hay Equipos O más bien Dominicanos Que estuvieron Avanzando Hacia La siguiente etapa Este torneo Que otorga 100 puntos En individuales Y 75 en dobles Se extenderá Hasta el día sábado En el Parque del Este Y lo que le gusta A todo el mundo La palabra que más Le gusta a todo el mundo La entrada es gratis Ya lo saben Con la participación De unos 130 atletas Infantiles y juveniles De béisbol La fundación Porfirio Fonder Realizó la inauguración De su tradicional torneo La gala En esta ocasión Va dedicada Al empresario Carlos José Gil Así que suerte A los muchachos El béisbol El deporte Ayuda A mantenerse Fuera De otras cosas Negativas Y pues Esa sana competencia Le hace muy bien Al cuerpo Yo creo que sí Y más ahora Que estamos en ¿Cómo se dice? En vacaciones Así es Nigeria le ganó 90-88 Me mata Pablo Luis Si no lo digo Al equipo de Dominicana En el partido De fogueo Pero es fogueo Tope no es pelea Bueno Tope no es pelea Es decir Tope no es pelea ¿Qué significa eso? Es decir Que ese juego no vale Ya en la competencia No nos afecta No nos afecta Porque es como Un calentamiento Explícanos un poco Correctamente Es un calentamiento Es decir Son partidos De preparación Ok Tope no es pelea Ok Tope no es pelea No es pelea Paz 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 Él se fue en paz Salió liso El día de hoy Vamos a revisar La información Del espectáculo Con nuestra compañera Violeta Ramírez Todos los detalles De la fiesta aniversario Del grupo Telemicro El sábado pasado Adelante Buenas noches Siempre van a hablar Pero no importa Los oires Siempre van a hablar Que digan lo que quieran de mí Tú no crees Y yo sé Que hablan de mí Que me pitean Y quieren los manos Pa' mí Que digan lo que quieran de mí Muy buenas noches Y muchísimas gracias Nosotros iniciamos Nuestro segmento De arte y entretenimiento Con todo lo que se vivió La pasada noche Del sábado 20 de julio Y es que Desde tempranas horas El público Estuvo disfrutando De todo lo que ofreció El aniversario Del grupo de medios Telemicro Nosotros estuvimos ahí En backstage Conversando en los camerinos Con los artistas A propósito de sus expectativas Cuando salían del escenario Algunos Y todos coincidían En que estaban muy agradecidos Del señor Juan Ramón Gómez Díaz Por darles la oportunidad De presentarse en ese escenario Vamos a ver Súper agradecido por el apoyo Gracias a mi doctor de micro También al señor Juan Ramón Gómez Díaz Por la oportunidad Mi primera vez En un evento como este Ya veníamos De haber participado De abrirle a Nuel En el estadio Quique Y a Sech Y ha sido algo Que ha sido como un trabajo Como constante Uno atrás de otro Y por ese trabajo constante Llegó esta oportunidad Yo feliz Contenta De verdad que sí Para mí Es un gran honor Pues que Por lo menos Estamos en los medios Y tú sabes como es Siempre la vieja fe Siempre hay en las cosas Y vamos a tratar de hacer Algo bonito Como siempre lo hacemos Para el público Porque yo Mi trabajo Lo hago con mucho amor Para que la gente Se sienta bien Bueno Telemicro para mí Es un medio Matrix De lo que es El género urbano Ha sido Parte Parte Ha sido como Un 70% Más o menos De nosotros Los urbanos Que nos hemos expandido Tanto nacional Como internacional Ya que podemos ver Que también se ve En Estados Unidos Y en unos países Fuera de aquí Local Entonces Demasiado apoyo Realmente Estamos agradecidos Con el señor Juan Ramón Gómez Díaz Oh se siente demasiado Oye yo me siento bien Porque Cantarle mi música A una multitud tan grande Así que la gente Apoya Lo que es nuestra música Urbana Que venimos de de abajo Empezando O sea desde cero Sin recursos De verdad que me siento Súper agradecido Súper bien Por el apoyo Que me brinda la gente Como me recibe En mi público ¿Me entiendes? Y eso me ayuda A ser grande De corazón Porque de tamaño No Pero grande De corazón Se te nota Con este juego Ni fú ni fú Se te nota A tu rap Tienes que pagar Desde que arranqué La movida de la música Siempre apostaba A hacer cosas diferentes A mis demás colegas Pero en la actualidad Sí me la jugó Un poquito más Llegué a la conclusión De que no se puede Estar de espaldas A esa gran realidad Hay un sonido Hay un color Que el público Lo aceptó Y entonces yo no No soy como El que El más Pariguayo Para quedarme atrás Y ahí me monté En el barquito Pero siempre en esencia Se siente Lo que tiene que ver Con vaqueros Siempre en lo lirical Pues trato de decir algo En lo musical Pues con gueto Pues cargamos Nuestra propuesta De sonido Que nos representen Y nos identifiquen Como caribeños Y esto lo estamos haciendo En pro del movimiento De la República Dominicana Para que la gente Entienda Que ya es el tiempo De los dominicanos Y que hay muchos rumores Siempre De que no tenemos unión Esto es para darle Un mensaje A todos los dominicanos De que nosotros Siempre hemos estado Unidos Bueno Estamos súper contentos Súper emocionados Eso está reventado Ahí Le doy gracias Al grupo Telemicro A Juan Ramón Gómez Por estarme siempre presente No Los Montros Tiene ya cuatro años Que salió Y la gente No se jarta De eso Entonces hay que darse Hay que cantar Londe quiera Que llegamos Sí, sí Nos postulamos Como con el hombre Cuando yo ando solo Me dice hermosa Cuando yo ando con chelo Llega a los montros Mucha adrenalina El público me recibió Muy bien Gracias al señor Otro año Que el aniversario Telemicro Trae alegría A los dominicanos De aquí De allá Y a todos Los que son testigos De este evento Con esto me despido Y retorno con ustedes Muchísimas gracias Violeta Bueno, así nos despedimos Señores Un día intenso Sí señor Que promete además Como es la brevoca De lo que viene El día de mañana Y los días que están Por venir De verdad Que van a ser unos días Muy noticiosos Estaba esperando Desde hace mucho tiempo Este momento Llegó Y ahora vamos a ver Qué va a pasar Dicen los allegados De Danilo Medina Que el juego no se acaba Hasta que no se termina Así que vamos a ver Qué es lo que va a pasar mañana Así mismo Feliz noche Dulces sueños Les dejamos Con una excelente producción Cinematográfica Para que usted duerma Tranquilo Viendo su película Dios les bendiga a todos Que descanse